Bueno amigos y continuando con el programa, vamos a hablar también de esta semana que ha estado súper deportiva. Sí Manu, porque te cuento que hay un montón de jóvenes y niñas en el municipio que la verdad son bastante talentosos en cada deporte que practican porque estamos en los departamentales y que gente más tesas, son muy tesos todos. ¿Has hecho entrevistas? ¿Con quiénes has hablado? Contame, contame chismes. Bueno, te cuento que Sara, Sara es súper pendiente de todo lo que pasa en el municipio, estuvo preguntándole a los jóvenes de los municipios desde cuándo entrenan, como un poquito de su vida en el deporte, entonces vamos a ver qué fue lo que respondieron los jóvenes. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Jóvenes? Espero se encuentren súper, súper bien. Yo me encuentro por acá en el parque porque vamos a recibir los juegos departamentales zonales y aún así la lluvia no fue impedimento para realizar esto, así que acompáñenme. Hola, ¿cómo se llaman? Melisa Correa Tatiana Estrada ¿De dónde son? De Concordia Concordia, Antioquia ¿Qué deporte practican? Patinaje Patinaje Ah, ¿y qué es lo que las incentivó a practicar este deporte? Pues toda la vida, que es bueno, es, sí, es lo que a uno le gusta, le gusta y ese deporte es bueno. Es como la pasión, yo desde muy pequeñita inicié y le cogí mucho cariño, y más que todo porque uno debe practicar deportes para la salud y mantener el cuerpo en buena forma. ¿Cómo te llamas? Jonathan Alexis Senado Ah, ¿y de dónde eres? Municipio de Santa Bárbara Ah, bueno, ¿por qué deporte te vas? Fútbol sala ¿Y por qué decidiste entrar al fútbol sala? Bueno, siempre he tenido la goma de deportes en equipo, y más cuando es fútbol, fútbol sala, todo lo relacionado. En fútbol sala, el profe es gran amigo mío, estudió conmigo incluso, y no, pues decidí estar, esta vez en fútbol sala por pura goma, por probar la experiencia. ¿Cómo te llamas? Desde Alejandra Sánchez Rivera ¿Y de dónde eres? De Betulia Ah, bueno, ¿por qué deporte vas? Por el fútbol de salón ¿Y qué es lo que más te gusta del fútbol de salón? Compartir con todas mis amistades, y disfrutar de todo lo que se encuentra en una cancha. ¿Cómo te llamas? Jonathan Ríos ¿De dónde eres? De Tarso, Antioquia ¿Y por qué deporte vas? Por atletismo ¿Por qué este deporte y no otro? Pues porque no, porque nos gusta ese, porque estamos desde chiquitas en eso, o no puede ser desde chiquitas, puede ser temprano, pero nos gusta. El patinaje en sí es un deporte muy arriesgado, pero pienso que si a usted le gusta no le va a importar que sea arriesgado o así, a mí por decir me gustan todos los deportes, solamente que me gusta muchísimo el patinaje, entonces en eso es lo que me gusta invertir de mi tiempo. ¿En tu municipio apoyan este deporte? Sí, la verdad, en el municipio, pues últimamente han venido trayendo grandes procesos a nivel deportivo, en todas las ramas, y el fútbol sala tiene, pues somos muchos pelados que practicamos, y llevamos el proceso. ¿Cómo te llamas? Veránica Trujillo ¿Y de dónde eres? De Betulia, Antioquia Ah, ¿y qué deporte practicas? Fútbol de salón ¿Y por qué ese deporte? La verdad es el que más me llama la atención y la verdad es que me gusta mucho ¿Y por qué te gusta tanto? Pues gracias a Dios me va bien, y pues uno le coge amor ¿Por qué elegiste ese deportino de otro? Porque es como una forma de sentirme como más libre, de salir corriendo, sentirme de una forma como que soy libre, sentir el viento en mi cara cada que corro ¿Por qué ese deporte y no otro? Porque sí practico muchos deportes, pero me inclino más por el fútbol de salón ¿Y qué otros deportes practicas? Voleibol y natación ¿Y cómo fueron las prácticas para los juegos acá? No, siempre la alcaldía, siempre Concordia en los deportes ha sido muy participativo en otras cosas Y siempre, siempre practicamos y siempre hay festivales o algo así de los deportes Nosotros normalmente tenemos muchos eventos como festivales en Ciudad Bolívar y así hemos salido demasiado Y el municipio nos apoya mucho respectivo al uniforme y de todo eso ¿Qué dices? ¿Cómo te ha parecido estar acá en este corto tiempo que llegaste? No, el municipio es muy agradable, bastante Pronto el frío, tú no estarás acostumbrado a esto, pero no, el municipio es muy agradable He tenido ya la oportunidad de venir a participar en otras disciplinas Pero no ha sido muy agradable, el ambiente es muy bacano Ah, bueno, ¿tienes algún mensaje para dar? No, nada, pues lo de siempre, guiarnos todos por el mundo del deporte Por los caminos del mismo No sé, ya está bien disfrutarlo Bueno amigos de Mundo Joven, como vieron todos están muy felices de llegar acá al municipio Y tienen todas las esperanzas de ganar, esperemos que les vaya bien Espero que les haya gustado mucho este reportaje y nos vemos en una próxima Bueno, la verdad es que está bastante chévere todo eso Qué rico practicar algún deporte ¿Tú alguna vez practicaste algún deporte en tu vida? Locha libre, no mentiras Yo practiqué baloncesto cuando era muy niña, pero ya después en el bachillerato Y ya pues a lo que me dedico es el arte, que también es como una línea para invertir el tiempo de manera sana y divertida Bueno, sí, la verdad es que todos los jóvenes son muy talentosos, les ha ido muy bien A Hurrao le ha ido muy bien, qué chévere pues que les estés yendo también al municipio Pero con eso hemos finalizado por hoy el programa Bueno, fue un placer acompañarte hoy Dani, extrañamos mucho a José ¡José vuelve! Bueno chicos, un placer, que sean felices ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!